Sí, la primera etapa fue en mayo, en esta segunda etapa se van a hacer las categorías más competitivas y estábamos en un proceso bastante complicado y tratando de buscarle estas parejas para la segunda etapa. Bueno, ¿cómo ha sido la primera? La participación, dijiste que comentaste al menos que con mucha participación, de muchas parejas. Sí, la verdad que superó todo, contábamos con 75 parejas y después se juntaron alrededor de 85 parejas. Entonces, de todas partes de la provincia, estuvo realmente un espectáculo, fue el torneo, aquellos que pudieron pasar por acá el domingo de noche y quisieron ver, lamentablemente se quedaron afuera, lo que es Infierno Pagal estaba repleto. Por suerte, un éxito. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ahora para esta segunda etapa? En esta segunda etapa las expectativas son mucho más fuertes, sale segunda categoría, cuarta categoría y sexta categoría caballeros. Son las categorías más competitivas de la provincia. Hay que recordar que en segunda categoría nosotros tenemos los representantes, los número uno en la provincia, Marcelo Cedel y Mauro Gilberan. Estamos apostando a que vengan rivales, queremos que ellos compitan, que sean locales. Hoy me aseguraron que hay cuatro parejas ya de un nivel muy, muy, muy fuerte, sumando Marcelo y sumando Mauro, van a ser cinco. Queremos que vengan muchos, que vean los chicos que no tienen la posibilidad de ver un buen Pagal, que vengan y vean cómo juegan los chicos, cómo entrenan y cómo está prácticamente profesional. Bien, ¿cuántas canchas hay para la segunda etapa? Y todo depende de la cantidad de parejas. Por suerte, Samudio Pagal dijo que sí, Infierno Pagal dijo que sí, Noldo Pagal dijo que sí. Contamos con la colaboración, como había dicho en un principio, con la colaboración de Tito Ríos, que es una cancha particular. Así que todos dijeron presente. Hay que recordar la fecha, ¿cuándo se va a estar disputando? Estoy de campeonato, es que es la segunda etapa. Esta etapa sale 7, 8 y 9 de junio, vendría a ser este fin de semana. Tienen tiempo para inscribirse hasta el jueves de esta semana. Es la segunda etapa de este primer torneo. Después, más adelante, saldrán como sede otros. Por ejemplo, estamos viendo la posibilidad de que salgan Samudio Pagal, que sean sede de otros torneos. Entonces, estamos a full. Ah, te preguntaba, para el que quiere venir a ver alguno de los partidos, si hay lugar, la entrada es abierta, es libre para el público. Es gratuita, no se van a arrepentir. A partir del sábado al mediodía, esto empieza a haber un movimiento lindo, muy familiero. Y después, ya el domingo, cuando empiezan las semifinales y finales, acérquense, está muy, muy bueno.